desde el alma se evocó sobre el escenario la obra viva e imprescindible de los maestros esos que enseñan sus conocimientos para hacer brillar la mejor parte del ser humano con esa premisa se realizó en caracas la capital venezolana una gala cultural para rendir homenaje al aniversario 60 de la campaña de alfabetización en la mayor de las antillas convocado por la misión educativa cubana en venezuela el espectáculo a ti maestro contó con la participación de los integrantes de la colmenita bolivariana de fuerte tiuna todos bajo la dirección del instructor de arte de la brigada josé martí joel vargas mora además deleitaron con su buen hacer artistas aficionados y la unidad resplandor juvenil unidos para reconocer a los educadores en su día la misión nuestra es cubana educativa pues está con venezuela acompañándolo en todos sus procesos y sobre todo eso mismo de tratar por todos los medios de evitar el analfabetismo hoy nos tocó estar aquí en venezuela y pienso que ha sido una experiencia muy buena porque además uno aparte de contribuir con la formación de otro también aprende muchas cuestiones que mejoran la formación de uno que nos perfeccionan como docentes como profesionales como seres humanos colaboradores de la misión cultura corazón adentro también mostraron parte de la labor que realizan en las comunidades venezolanas para defender la identidad nacional la ocasión resultó oportuna para reconocer a cooperantes de la misión educativa y el ministerio del poder popular para la educación otorgó la orden de primera clase para docentes 27 de junio a odalis carranza coordinadora nacional de la misión educativa cubana en esta tierra desde venezuela reportamos raúl verdecie joan bárcena y gianni lópez brito sistema informativo de la televisión cubana